¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenido a un nuevo episodio de Otro Coro Podcast. Algo diferente que ni yo me lo esperaba. Y mira, o sea, yo cuando yo ni siquiera me lo imaginé. Este es el podcast más difícil de mi vida. No escucharon aplausos, no escucharon bulla. Esto es una condición para nosotros poder grabar este podcast. Fue solo, solo. Son casi mientras las 12 de la noche. Para nosotros grabar fue solo, no quiso que hubiera nadie más. Y aquí yo mismo le voy a aplaudir. Un aplauso para la esposa mía. Se escucha pobre el aplauso porque estamos solos. Por lo que aunque lo que es mi gente, este es el contenido más difícil, en verdad. Y hoy vamos a hablar de algo que, qué sé yo, de qué vamos a hablar. ¿Por qué todos hablamos? Todos los días que tú y yo no hablamos. Todos los días. Hablando. Normal. Esto es un hablando con mi esposa. Ah, un hablando con, ok. Un desahogo. Ah, un desahogo. Bueno, me está gustando. Porque es lo que me gusta discutir. Y estoy como Casa Blanca. Nueve años invicto. ¿Tú lo has perdido? ¿Tú te asegura que no has perdido uno? ¿Cuál yo he perdido? Tú has perdido mucho delante de mí. Ya, tú eres contraria. Y contigo es que no he perdido ni una. Ni una contigo he perdido. Porque cuando peleo con mi razón. Ay. Mi gente. Vamos a fluir con esto. ¿Qué es lo que es? Porque tú ya, ya que te decidiste cuál es la vuelta, qué es lo que vamos a hacer. Dime, a ver, fluye a tus preguntas en cámara. Vaya. ¿Cómo? ¿Qué es lo que presentaste ante la cámara? Ella está como nerviosa. Ella está como nerviosa. Sí, yo estoy nerviosa porque no me gustan las cámaras. Voy a comenzar. ¿Qué te digo a ti para que grabemos de que hoy así de la nada? No sé. Me llegó eso a la mente. Así es. Como le llegan todos los disparates a la mente. Llegan muchos disparates raros. ¿Por qué no hacer un podcast? Uno, un solo podcast en mi vida. Ahorita no tú quieres. Un solo video. Ahorita ya que me saca de aquí y quiere grabar ella. No, usted me conoce, tú sabes qué. Y trae su clan de ella de la universidad. Mi. Quiero que, dámelo, dámelo. ¿Cuál es la idea que tú tuviste? ¿De qué tú quieres que hablemos hoy entonces? Haciendo una pregunta. ¿Tú quieres hacer preguntas? ¿Puera fluir? ¿Quieres fluir? Pues también fluye. Hame tu pregunta. ¿Te arrepientes de algo de tu pasado? Yo no me arrepiento de nada. ¿Por qué? De nada me arrepiento. Porque te aclaro. Porque eso ha sido experiencia. Eso es, eso es, ¿cómo se dice? Aprendizaje. Un aprendizaje para mí. Ok. Sí. No, en verdad sí. Tienes razón. Son aprendizajes. Al final uno puede arrepentirse de nada porque usted lo hizo. Y ya. Claro. Ser un hombre y enfrenta. El pasado y el pasado. Llévate de José a José. Bueno. ¿Tú te arrepientes de tu pasado? Para nada, no me arrepiento. ¿Por qué? Porque, o sea, no te hubiese conocido. Pero que el pasado, yo no te especifique de mí en el pasado. Pero, los errores del pasado te llevan hacia un futuro, ¿verdad? A lo aradito post-life. Entonces, si yo me arrepiento de mi pasado, me estoy arrepintiendo de ti. Del presente. Claro, entonces no me arrepiento. Güey, pero mira tan profundo eso. ¿Cómo es el niño de teta? ¿Qué? ¿Qué te apuesto en mi librito? Pregúntale a Edgar. Es cansado. Sigueme haciendo otra pregunta entonces. Vamos a ver, fluye. ¿Esto es natural? Sí. Si te dieran la oportunidad de por un día tú ser mujer, ¿qué tú harías? Pero tú te estás volviendo loca, ¿eh? Es una pregunta. No me pregunta. ¿Qué tú harías? Nada de eso. Le digo, güey, devuelva su deseo para allá, su vaina. Con tantas cosas, oportunidades. ¿Por qué no dicen presidente por un día? No, mujer. No, mujer por un día. Güey, a veces yo me pregunto. Los maricones tienen valor que se dejan meter un trozo. Y tú me estás diciendo a mí que sea mujer por un día. No, pero eso no es nada. Ay, es verdad. Pero mira, ser mujer es maravilloso. Para las mujeres. ¿Y para ustedes los hombres? Son maravillosos ustedes, pero no un hombre. No, espérate. Son las maricones que son mujeres. No, espérate. ¿Ustedes los hombres si la mujer no vive? No, porque somos hombres. Pero ¿y qué va a ser los ricos si la mujer? Y entonces me pregunto, me pregunto. Si tú dices que se queden con su deseo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué los hombres homosexuales desean ser mujer? Porque eso nacían con su vena para allá. Y si yo hubiese querido ser mujer. Ay. Hace rato, para que te clara. Pero no estamos en el clóset, para que te clara. Y me tragué la llave. Ahora, si a mí me dieran la oportunidad de ser un hombre por un día. ¿Di que tú lo fueras? Yo hiciera muchas cosas. Ay, pero yo lo quebró con una vaina rara. Oye. Oye. Oye, di que hombre. Yo hiciera muchas cosas. ¿Cómo qué? Ay, Dios mío. ¿Cómo cuáles? Oye. ¿Qué tú harías? Esos son secretos. No, yo no te puedo decir eso. Yo te voy a decir qué tú harías. ¿Qué es el envidio de ustedes más grande? ¿Qué yo haría? Lo primero que tú harías es durar media hora en el baño, igual que nosotros. Para que tú veas qué es lo que. Güey, ¿ustedes están mal con eso? Sí, cagando. Ustedes están mal con eso porque ustedes creen que uno va para allí y quiere que vaya. No, güey. Es un momento de paz, de relajación que uno tiene. Atención a los hombres, que son como yo, que se han durado un par de minutos bajando en el baño. Pero no, no, mi gente, no. Él no dura un minuto. Yo no dije uno, dije media. Él se muere en el baño. Usted nunca va a entender eso, tiene que ser hombre para que tú entiendas eso. No, tú te mueres. Vamos a salir. ¿Tú quieres hablar de salir? No, cállate. ¿Tú quieres hablar de salir? Cállate, espérate, espérate, espérate. Vamos a salir. Me bañé y me estoy arreglando. Entra el señor Meli en la habitación. Cuando veo que se dio el papel, se murió el diablo. Dos horas en el baño. Dos horas. Y si se lleva el teléfono, amanece. Ay. Güey, tú no sabes lo que es eso. Nunca lo entenderás. No, yo no cago. No, yo no cago. Wow. Wow, pero mira, tú dante la cámara. Mira qué feo se escucha esa palabra. Wow. Ay, yo estoy muerta. Yo estoy muerta. Lo único que no cagan es solo muerta. Mínimo. Y una amiga mía. ¿Qué amiga tuya? Por respeto, no vamos a mencionar, pero tú eres mía. Tú sabes quién es. No, pero en verdad, está chicle esa de que un hombre quiere ser mujer. Y que por un día, mira. Y oye, ni aún así, uno quiere ser mujer. Al menos los hombres, hombres, hombres de verdad. Porque si uno fuera mujer, uno le entendiera más a ustedes. Pero ni aún así, uno quisiera. Porque usted no se entiende. Te voy a decir la verdad. Y volviendo, espérate, déjame explicar. O sea, hablando de que de tal lanza. Yo soy, acuérdate, dilo tú, acéptalo en cámara. Que a ti yo te mando a bañar primero. Yo me baño de último. Porque yo odio esperar. Y tú duras 60 horas. Yari, esto, Yari. Ah, que falta una vaina. Que falta una canción. Yo soy una mujer. Y las mujeres duramos mucho. Ustedes se ceden. Que buscando la ropa, que el maquillaje, que el peinado, que los zapatos. Y son detalles que ustedes nunca lo van a entender. No, no lo entendemos eso. Ustedes nunca lo van a entender. Porque ustedes dicen, las mujeres no la entendemos. Pero ustedes tampoco se entienden. Que no. No. Pausa, pausa. Como dice el apiconsciente. ¿Por qué tú dices que nosotros no entendemos? Porque no se entienden. ¿Por qué? Ustedes no se entienden. Eso de respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no lo entendemos? Porque a veces ustedes quieren una cosa. Ajá. Por ejemplo, tú. Ajá. ¿Qué yo quiero? Ajá. Sí, dale. A veces quiero una cosa. ¿Verdad? Y a ti no hay quien... Tú no captas órdenes, niño. Tú no captas órdenes. Porque tú eres una persona... ¿Cómo me queda eso? Ajá. Sí, te queda bien. Te metes por la habitación y sales con otro. No es eso. Tú no te entiendes. No es eso. Tú a ti no te contradigas. No te entiendes. Güey, son pocas las veces. Y yo te he preguntado cómo me queda el flow y me lo he cambiado. Son pocas las veces. Sí, está bien, pero chequea. Es la demás cosa, sí. Porque oye lo que pasa, déjame explicarle. Yo soy un tipo de persona que a mí no me gusta lo que le gusta a todo el mundo. Yo hago una prueba. Por ejemplo, ustedes saben que en otro coro poca yo sí que hago todo. ¿Verdad? Yo hago un diseño. Le digo, ¿qué te parece eso? O le muestro dos. ¿Qué te parece eso? Me dice, ah, me gusta ese. Y digo, ah, ok, está bien. Me gusta el otro. No cojo el que le gusta a ella. Entonces, ¿para qué me pregunta? Para ver si yo tiene lo cierto. Porque cuando yo voy donde ti, ya yo sé cuál es el que me gusta. Yo sé cuál es el que me gusta ya, pues yo voy programado. Y cuando veo, digo, no me equivoqué. Es así. Vaya. Ahora es mentira. No, no es mentira. Porque en verdad yo soy mujer y nosotras las mujeres no nos entendemos. Ni ustedes mismas. No, porque a veces. Ah, mira. A veces uno tiene emociones. Ah, pues ustedes siempre están emocionadas. Las emocionadas. Uno tiene emociones. Entonces, a veces uno de la nada se pone triste. Se pone feliz. Sin vergüenza que son. No, no, eso son cosas que nosotras las mujeres no entendemos. Nosotras las mujeres, aunque ustedes no lo entiendan. Sí. Ah, pero cualquiera que te oye. Claro que sí. Cualquiera que te oye, de verdad que sí. Ajá, pero yo no te voy a mentir. Oigan, que lo creo. Esa chamaquita. No, yo no voy a decirle. Yo no voy a decirle. Dilo. No, yo no voy a decirle. Dilo que comenzaste a hablar. Dilo. Porque se me olvidó. No, no. Mentira. Dilo. No, pero mira, es interesante. Sigue con la pregunta que tú me estás diciendo ahorita. De que tú me vas a hacer eso. Fluye, dale, tranquila. No, pero yo también quiero que tú me hagas preguntas. Yo te voy a decir más para adelante. No, porque se me olvidó. De verdad se me olvidó. No, no. Dilo lo que voy a decir. Lo juro, lo juro. No, dilo lo que te iba a decir. No, en verdad. Güey, no me voy a parar el video por eso. Continúa. No, dilo lo que iba a decir. En serio, por Justin se me olvidó. No me dejes así, dilo. Yo te voy a decir más para adelante. Cuando me acuerdes, en verdad, fue que se me olvidó. Dale, dale. Así ella le enreda. Que a la mala es. ¿Cuál sería tu mayor miedo en la vida? Yo tengo que preguntar el tuyo y te voy a decir. Yo sé cuál es el tuyo y tú lo vas a decir en cámara. Yo te lo voy a decir, sí. Mi mayor miedo. Ya, es que yo no sé. Es que son tantos. Son tantos, de verdad. Uno siempre tiene un miedo en la vida. Uno. Yo te voy a decir cuál es mi mayor miedo real. ¿Cuál es? Por ejemplo, si yo estoy muriendo. Que yo quise ver por lo menos a mi mamá. Ahí. Ahí conmigo y despedirme de ella. No di que, por ejemplo, como gente que sale en la calle. Así, tiene un accidente o lo que sea. Y no pueden despedirse de nadie. Ya lo voy a llorar. Ay, niño. Una servilleta. De la ensu. Ahora di tú tu mayor miedo. Dilo. Y ahí viene el sonido del grillito. Di tu mayor miedo. Dale, sincha, ya fluye. Yo tengo dos miedos en la vida. Uno es dejar a mi hijo y a mi mamá. O sea, dejar a mi hijo en el sentido de que él está chiquito y no se puede defender. Y deja a mi mamá. Y el otro es morir con la cuca peluda. Pero hasta con los ojos. Pero mi mayor miedo, uno de mis mayores miedos es que yo muera con la cuca peluda. Tú imaginas esa vergüenza en la morgue. Ay, no. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Y el muerto siente vergüenza? No, pero van a criticar a los familias. Ay, no. Ah, pues tú tienes que agarrar y afeítate todos los días. Sí. No, no, no. Eso lo tienen que hacer. Van a decir, mira. Una muchacha tan joven, tan bonita y con la cuca peluda. Eso es de la gente. No, ay, no. Eso es de la gente. No, 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 no. Tú estás hablando como que eso es un pecado. No es un pecado, pero me da miedo. Pero es que un muerto no va a sentir nada. Pero no importa. Y cuando me estén cambiando. Tú no sabes que en los velorios de los campos. Porque yo soy de un campo. Yo soy Sivaeña. Ellos lo saben. Eso se nota. Eso se nota. Eso se nota. Entonces, en los velorios de los campos, ¿verdad? Cuando se muere alguien, el barrio entero se mete a la habitación. Que ayuda a cambiar el muerto. Que a limpiarlo. Que a bañarlo. Que a pasar un trapito. Que a poner la montaja. Y es donde yo vivo. Me van a ver a mí con mi cuca peluda. No, pero ni después de muerta. Tú estás loco. La montaja en el flow que dejan. El flow, o sea, la ropa que le ponen. Porque tú sabes que una vez yo escuché a un don. Dice que él. Bueno. Eso fue en el lómenos ahí mismo. Que él tenía. Dice que él tenía mi montaja. Saludo para Genaro. Papá de él era. Dice que él tiene su montaja ahí. Y ahí fue que yo le llegué como que. Pero no me acordaba. Que era la ropa. Que él tenía su ropa preparada para cuando se muriera. Todo el mundo tiene eso. Tú me decís, todo el mundo tiene eso. Yo tengo eso. Tú tienes. Tú no lo tienes porque tú eres joven. Pero ya las personas mayores. Y los jóvenes no se mueren. Los jóvenes se están muriendo más que los viejos. Claro, pero te digo en el sentido de que ya la persona mayor de una tercera edad siempre tiene eso guardado. Siempre. Siempre tienen una camisa blanca guardada. Un blanco entero. O hasta un pantalón negro. Ok. Para los que no sabían. Vamos a volver para el tema de nosotros. Perdón. Oye. Ella y yo tenemos nueve años. Vamos para nueve años ya casi, casi. Gracias a Dios, en verdad. No me puedo quejar. Tenemos un niño. Va para tres años. El psicópata. El que lo conoce sabe que lo ve. Señores, llévense de mí. Yo nunca pensé que iba a durar tanto con una gente. Y menos con una gente así. Porque ustedes la van a decir que grande porque esa cámara tiene un son durísimo. Pero ella es chiquitica. Yo tengo cinco, seis, tres. Y ella tiene como cinco. ¿Cinco qué? ¿Cinco qué que tú tienes? ¿Cinco uno? ¿Cuánto que tú tienes? ¿Y para qué te estás buscando una mujer chiquita? Ya, de que quiere sacar ese corte. Está bien. No, no es que tú vas a sacar ese corte. Está bien. No es que tú vas a sacar ese corte. Pucha, es para mí, valor. No, porque yo siempre he dicho. El tema es que a mí siempre me gustan las mujeres pequeñas. Es que si usted se pone mala, yo puedo cargarla. Y tú lo sabes. Que de que éramos novios, tú te ponías mala cada rato. ¿Vas a decir que es mentira? Porque yo tengo 60 mil testigos. No digas eso en cámara. A mí me habla de eso. A mí me habla. Entonces, se pone mala. Yo me la tiro al hombro, lo que sea, y salgo volando. Si usted es grande, mi loca. Si usted pasa de 5 a 8, va a esperar su 9 a 11. ¿Para qué tengo un dato? Yo, es bobo. Porque una gente grande pesa. Y más así, semi muerto. Saludos, Egal, para ti, que te lo fuiste el 25 también. Y te devolvimos. Entonces, por eso me gusta las mujeres chiquitas, en verdad. Pero ustedes saben que las mujeres chiquitas son los que más pelean. Son los bobos, bobos, bobos de verdad. Ustedes saben. Es mentira. Y dice que tú no peleas. Yo no peleo porque eso es lo que te pasa a ti. Otra cosa. Nosotros tenemos un tema que ella dice que yo no pierdo una. No es que yo no pierdo una. No es eso. El abogado le llamo. No, no es abogado, mi niña. Lo que pasa es que cuando yo peleo, yo voy con mi razón, eh. Te voy a poner un ejemplo. Yo entro a la habitación. Dejo una vaina en el gavetero. Doy media vuelta. Yari, ¿dónde está tal cosa? Ah, que lo puse aquí. Ah, que si yo que por el niño. Mi hermana, deje eso ahí. Y si usted lo mueve, dígame dónde lo puso. Usted nunca me dice. No, 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 no. Nunca me dice. Es que usted tiene que ser ordenado. Usted es muy regueroso. Y que tiene el gavetero, ¿te ha regado? Claro, porque si uno tiene la cosa ordenada, por ejemplo, los botecitos aquí, los perfumes aquí. Es que tú estás hablando. No, él viene y pone. Miren, miren. Usted está hablando. Oye, mi amigo, tú estás hablando. Espera, tú estás hablando como que yo agarro y pongo medio racismo guineo en el gavetero. No. Lo que yo pongo en el gavetero va ahí. No. Es válido. Mira, si él entra y se baña y usa el desodorante, mi hermano, el desodorante está atrás. ¿Dónde ve el desodorante? Sí. No, él se lo pone y lo deja adelante. ¿Y quién lo puso atrás? Yo lo puse atrás porque ahí se ve bien. Oye, ahora el desodorante se ve bien puesto aquí abajo, para que no te desgrajo nada más. No, se ve bien ahí atrás ordenado, no adelante. Está bien arriba. Entonces, tiene un sistema que me quiere estar moviendo la vaina, yo me quillo. También, cuando estamos peleando, oye, mi gente, nosotros discutimos pila. Nueve años peleando, pero pila. Oye, me hace ríe porque ya sabe. Entonces, cuando viene y pone su huevo, yo le llamo la atención, ah, que yo no pierdo. O cuando ella viene a hablarme, me dice, no, que yo creo que ella está loca, que ella qué sé yo qué. No es nada de eso. No es que yo no pierdo. Por otra cosa, si yo me defiendo, lo que ella dice es mentira, yo tengo que quedarme callado y no defenderme para que lo que ella diga sea verdad. No, nunca la vida no va a ser así, tú estás clara. Es que tú, a veces tú no tienes la razón y quieres tenerla obligado. Sí, está bien. Eso es lo que tú piensas, no tengo la razón, mi niña. Obligado, pero ya, ese no es el tema. Continúa. No, continúa tú, ya, tú que ya, continúa. ¿Cómo tú que ya? Mire, payaso. Continúa, dale, fluya. Sigue haciendo tu pregunta. Estoy esperando mi pregunta. ¿Cuál fue tu pregunta? Estoy esperando mi pregunta. No, pero fluya, ala, pues yo tengo un ratico hablando, la gente te queda en cámara a ti. Ok. No, a mí no me quieren ver en cámara. Dale. Si te dieran un millón de pesos ahora mismo, ¿qué tú harías? Atención, porque tengo un millón disponible que no encuentran nada que hacer. Pásenme eso, que lo vamos a poner a funcionar. Lo primero es que se saca un par de pesos. Vamos a poner de un millón, de un millón, en verdad. ¿Cuánto yo puedo regar así? Para que la gente mía no diga, di que no, que es un millón de pesos y ni eso nada. Yo saco por lo menos 200 mil pesos. Te lo doy a ti y a mami. Resuelvan. ¿Verdad? Cógelo para que ustedes quieran. Eso no es para que se lo comen de arroz, es para lo que den su gana. Hagan lo que quieran con eso. Ya. Los otros 800 van a invertir otro coro podcast. Estoy buscando un inversionista. ¿Oyeron? Y entre esos 800, tú sabes que hay otro proyecto que hay también, ¿verdad? Sí. Va una parte para ahí. Ya. Eso haría yo. Oigan, no me voy a comprar ni un desodorante, ni un chicle para mí. Llévense de mí. Estamos hablando de inversión. Hay que convertir ese dinero en un par de pesos feo que duplicarlo. Atención inversionista, que tengan un par de pesos y no encuentren qué hacer. Tírenme. No, pero eso está bien. Hacemos una pena bien firmar un negocio y de todo bacano. Pensaste bien. ¿Qué tú pensabas yo hacer con eso? No, fue una pregunta. Yo no estoy pensando nada. No vengan a cuestionarme y digan que yo estoy pensando porque ese otra, ese otra de la tuya. Oigan, el que pregunta es algo, es por algo, no es por nada. Espérate, espérate. Tú tienes un sistema. Ajá, ¿qué sistema tengo yo? Que a ti, un ejemplo, te pregunto algo, ¿verdad? Como esa pregunta que te hice ahora. ¿Y por qué tú me preguntaste eso? Me surgió preguntarte, ¿ah, no puedo saber? ¿Eh? Lo que pasa es que tú... Es que tú me sacas de mi sistema. No, me sacaste de mi sistema. Lo que pasa es que tú vas a hacer un par de preguntas que son pariguayas, que vienen con tu segunda siempre ahí detrás. Y yo te conozco pajarito, oye, porque tengo un dato. Nos conocemos. Si tanto tú me conoces, ¿por qué tú desconfías tanto de mí? Porque, espérate, te voy a decir algo. Yo no tengo la culpa. Oye, lo primero. Esa mujer desconfía a pila de mí y es full celosa. Pero yo no tengo la culpa de ser así como yo soy. ¿Cómo yo soy? La gente sabe. Un papi chulo. Un bombón. ¿Qué? Que las mujeres, tú sabes, el liqueo. Entonces. ¿Cómo? Sí, pero déjame terminar, déjame terminar. Entonces. Ahora, ok. Espérate, déjame terminar. Entonces, yo no sé por qué ella se pone así. Si me tiene 24, 7 al lado de ella. Y te hago una nebula. Waze. Llévate de mí. ¿Ya? No, está bien, ya. Yo no tengo la culpa de eso. Ok. Para tú te desconfías de mí. En primer lugar. Yo no desconfío de ti. En segundo. ¿Cuáles mujeres andan liqueando por ti? Sigue hablando. Y en tercero. No es que es como tú dices que. Ay, que yo te celo. Pero tú estás todo el día aquí. Pero tú puedes estar todo el día aquí. Y haciendo, ¿verdad? Y el teléfono. ¿Tú escribes? Pero, diablo. ¿Tú escribes a mujeres por teléfono? A la mujer que yo le escribo. ¿Para qué? Yo no sé. Porque yo no veo. Yo no veo. ¿Tú no ves, verdad? Tú no ves. Mi gente, gracias a Dios. Vamos a hablar de ese tema también. Del tema que Semi llegó a su fin. Porque hay que ponerle un stop. Que yo te diga a ti que no me revise mi teléfono. No es que yo desconfío. Es lo primero. Allá viene con lo del teléfono. Claro, porque eso te duele. No es que yo desconfíe. No me duele. No me duele. Ni que estoy haciendo nada malo. Ni que estoy escondiendo. La vaina es. Que si tú encuentras un fucking mensaje. Hablando con una tipa. Aunque sea un hola. Sin leer más nada. Tú deduce cosas que no son. Entonces, vamos a evitarnos eso. Por favor. Mire. Waze. Atención. Vamos a evitarnos eso. Vamos a evitarnos eso. Y no revise mi teléfono. Porque siempre va a ser un problema. Mire, mire, mire. Chequea, chequea, chequea. Tú tienes mucho que no le pones la mano al teléfono. Ni nada de eso, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo está la vaina? ¿Está bien o está mal? Pero, ok. Pero está bien cómo está. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien? No le pongas la mano al teléfono. Está bien, pero ok, ok, ok. Tu teléfono. Ah, sí, porque otra cosa, otra cosa, otra cosa. El teléfono. Cállese. Ella tiene la clave. Y tiene el Face ID también. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que jode? Yo no tengo que hacer. Ella, ¿qué es lo que jode? Ok, ok. Tu teléfono. Yo no tengo que esperar. Que tú lo dejes ahí. Que tú te duermas. ¿Vas a decir que no? No tengo que esperar porque sí. ¿Vas a decir que no? Si una vez me hice el dormido y te encontré ahí brechando. ¿Por tu mamá? Sí. ¿Por tu mamá? Soy contenido. Ah. Sigue, sigue. Yo no tengo que esperar que tú te duermas. Ni que tú dejes el teléfono ahí. Ni que tú te vayas. Porque si a mí me da la gana. Ah. Yo lo cojo y lo reviso. A terror, ¿verdad? A terror. Claro. Claro, porque eso es lo que tú crees que tú eres. Y con terror, mi loca. Eso no es terror. No, lo reviso. Eso tiene que ser con consentimiento. ¿Qué consentimiento? Sin todo lo que hay sin permiso, eso es robo. Eso es robo. Y, ¿cómo dice? Robo e invasión a la propiedad ajena, privada. Llamo a la policía. Uy, 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 uy. Busca a Jenny Berenice. Que me venga a buscar por esa, vete. Ustedes abusan del poder que tienen las mujeres. Eso es lo que pasa. Miren, les voy a decir una cosa. Si ustedes tienen una duda y quieren regresar el teléfono sumario, revísenselo. Y punto. Entonces, chequea, las dudas vienen de la desconfianza. Cuando tú desconfías que te llegan dudas, las dudas no llegan solos. No sé, córreme si estoy mal. Ella dijo ahorita que no desconfiaba. ¿Qué dudas tú tienes para cogerme el teléfono? No desconfío. Yo no desconfío de ti. Pero, ¿qué dudas tú tienes? Está bien, ajá. Pero, cállate. No, 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 no. Cállate. ¿Cuál es la duda que tú has tenido para revisarme el teléfono? Cállate. ¿Me vas a hablar? Porque ese otro es que él no deja hablar a nadie. Él se corre. Ya, ¿me vas a dejar hablar? Ok. Yo no desconfío de ti. Pero si a mí me da la gana de ver con qué mujer tú estás hablando, yo lo voy a hacer. Porque yo no me voy a quedar con eso. Yo no me voy a quedar con eso por dentro. Tú eres muy chulo. ¿Yo? Sí, tú. Yo lo que soy es amable. No confunda la amabilidad. Yo soy amable y social. Sí, hay que angelicar el bebé. Amable y social que yo soy, para que esté claro. Sí. Sí, sí, sí. Ahora, tú si no eres así, para que esté claro. No, yo no. Tú si no eres así. Una, no me interesa tener amigos. Oye. Oye. Me interesa. Oye, que licenciada. No me interesa. ¿Por qué? Porque en esta vida ya no es amigo. Ya. Punto. A mí con un peso en el bolsillo y cuando se acabó, se fue todo. Y tú no puedes dar el beneficio de la duda a las personas. No puedo dar el beneficio de la duda. Tú me, tú me, tú me conoces y tú sabes que yo no me abro con todo el mundo. Yo nada más le conocí a ella una sola amiga, sí. Que se puede decir que sí, en verdad. Ya. Pero después, ama a nadie. Ella es así en su lado. Yo siempre. Por un lado, por un lado. Muy bien. Me siento bien. Oye, por un lado, yo lo veo para mí bacano. Porque no te voy a decir que en jodera con gente. Que el tigre es el mejor amigo de eso. ¿Verdad? No, no me gusta eso. Uno digo que como hombre lo veo bacano. Pero hay veces que tiene que ser social, tiene que ser bacana. Ok. Porque tú sabes que hemos estado en sitio, tú estás con tu cara, que eso me quilla. Sí, ok. Que estás como con una valla, que eso no está, eso no está chicle. Ok. Yo soy social en su momento. Oye, ni en ciencias sociales, para que te aclaras. No, espérese. Yo soy social en su momento. Ok. Ah, no me gusta hablar mucho. A mí no me gusta hablar mucho. Ya. Pero, yo me siento bien así como yo soy. Porque a ti no te gustaría. Un ejemplo, tú como hombre, ¿verdad? Dilo sin llorar. Que tú eres mi pareja. Dilo sin llorar. No, yo no voy a llorar. Pero a mí no me gustaría. O a ti no te gustaría. Perdón. Que un ejemplo. Tú cojas mi teléfono. Y tú encuentras un mensaje. Un ejemplo de supuestos amigos. Vamos a decirlo así. Con una chulería. Que mi amor. Que si yo qué. Que mi reina. Que esto. Que el otro. Que mi rey. A ti no te gustaría eso. Oye, el flow. A ti. Espérese. Que por más que tú digas que oye el flow. Que esto. Que el otro. No. A ti no te gustaría eso. No te gustaría eso. A ti no te gustaría. Ya. Entonces. Si a mí. Me da la gana. De ver. Yo voy a ver. Y punto. Aunque no. Aunque después no diga nada. Pero voy a ver. Es que tú estás hablando. Es que es una chulería. Como que tú estás viendo. Que estamos hablando. Desde una cita de juntamos. Desde un mate. Es que hubo una barra. No, pero ese es el colmo. No. Oye, el flow. Déjame explicarte algo. Nosotros. En la calle. Tenemos un sistema. Nosotros. Hasta los mismos panos. Dicen. ¿Qué es lo que es mi rey? Esto y esto y esto. No me interrumpa. A las mujeres. ¿Qué es lo que es mi reina? Tú sabes. Yo. Acuérdate. Soy vendedor también. Entonces. Uno tiene que tener verbo. Para uno vender. A las mujeres. ¿Qué es lo que es mi amor? Tú sabes. Una venda. Tú sabes. Tú sabes qué es lo que es. Tú sabes quién era yo vendiendo. Entonces. Uno tiene que tener la cotorra. Y uno se queda con eso. Cuando uno le dice. Dicen mis reinas. A una tipa. No es. Dicen mis reinas. Porque tú eres mi reina. Y tú eres la reina de mi catillo. No. No es eso. Eso es tigueraz. Es amabilidad. Bacanerito. Para que la gente sienta como tú. Sabe heavy. Sí, sí. Ok. Eso no es. Dicen nada. Dicen. Para que tenga un dato. Ok. Para que tenga. Ok. Y cósatelo. Taquilla. Vuelveme. Adiós. Me va a llorar. Está bien. Tranquila. Búlate. Búlate, niña. Pero no. Yo soy bien. Yo soy bien. Yo me siento. En realidad. Yo te voy a decir algo. Yo estoy en una etapa de mi vida. Que yo me siento bien así como todo. ¿Cómo tú estás? Bien. Alejada de todo el mundo. Tranquila en mi lado. Enfocar lo que quiero. Y en lo mío. Y tú lo sabes. Entonces. ¿Qué yo voy a buscar. En un grupo. De mujeres. Ay. ¿Qué vamos a salir este fin de semana? Para tal sitio. A explotar cuarto. Para que después salgan a hablar de mí. Para que después me metan en un chisme. No. Tú estás hablando. Eso que estás diciendo. Y me estoy enterrando ahora. ¿De la universidad ya te han invitado a salir y bailar? ¿De confiar en semana? No. No. No me han invitado. Y de la universidad yo tengo compañeras. Ok. Está bien. Y hasta el momento me llevo bien con ellas. ¿Y no tienes compañeros? También. Te voy a tener que buscar un par de veces. Para ver que lo llevo a tu compañero. Entonces. ¿Qué no te he buscado todavía? Yo, Ángel. Un saludo. ¡Oh! Vamos a ver tu valor. Que mando un saludo aquí. Es mi compañero. ¡Oh! Es tu compañero. Y él te sigue en Google. ¡Ah, no, mi hermano! Él se suscribió y en Facebook también. ¡Mi hermano! ¿Cómo era yo, Ángel? ¡Yalán, Bo! ¡Yo, Ángel! ¡Yo, Ángel! Entonces. Es el mío. Loco. ¿Y la familia? ¿Qué es lo que es? Entonces. Yo. Para yo. Debo decir una cosa. Para yo andar en un grupo de mujeres. Yo prefiero andar en un grupo de hombres. Claro que sí. ¿De hombres? Claro que sí. Yo prefiero andar en un grupo de hombres. Porque es que. Sí, dicen muchas mujeres, en verdad. Nosotras las mujeres. Nos acabamos entre nosotras mismas. Aprovechando hablando de las mujeres mismas. Oigan, que lo que mi gente. Le voy a una luz. Yo creo que poca gente sabe el por qué. O sea, de Chamaquete siempre decía que era una mujer que viva lejos. ¿Veis? No malinterpreten. Que vive en un campo. Que vive por ahí. Lejísimo. Botado. ¿Por qué? Porque en la capital las mujeres son demasiada venenosas. Yo dije. Yo no quiero decir que una mujer de la capital. Para que me diga a mí. Que va a poner una amiga de ella. Donde esos trucos. Yo lo usaba. Que lo que está mangando con una chamaquita. Ah, voy a poner una amiga mía. Que sí, ok. Y el novio es pariguayo. Y que está poniendo una amiga de ella. Y era conmigo. Esos trucos yo me los sé. Yo dije. Quiero una mujer de lejos. No tenga con pinche. Y no tan solo eso. No tan solo buscarle de lejos. Porque si es de lejos. Y tiene ese fuego. Y eso es malocorio. Y ese fuego. Tú sabes. Va a querer irse por ahí. Como creo que sea. Te va la cotorra. Porque también. O sea. Eso es como de la educación. De la familia. Que no tienen como ese sistema. Porque la familia de ella es así. Como muy chill. Tú sabes. En verdad. Escúchame que te interrumpa. Porque. No solo las mujeres de aquí hacen eso. Porque también. Sí. Pero güey. Como en la capitaleña no hay una. Para que estén claras. Está bien. Y escúchame a la capitaleña. Ahorita me acaban. Porque dicen que yo estoy acabando las mujeres. Pero yo estoy haciendo la verdad. Pero está bien. Ay. No me coges miedo. Digo por eso. Pues yo lo digo. No. Porque. Para que estén claras. En realidad. En realidad. Eh. Hay mujeres. Que son. Tú sabes. Del Cibao. Del Sur. De donde sea. Y otra cosa. No son todas las mujeres que hacen eso tampoco de la capital. Pero es la capitaleña. Porque son las que conozco. Entonces. No. No. Si va a su mala también. Miren. Miren. Hay mujeres malas. Ay. Hay en agua. Tú sabes. Tú sabes. Tú sabes. El papi roque. Señores. La gente. La gente mía de Santiago. Hay para las mujeres por allá. Y en Puerto Plata. Tú estás clara. Son fanáticas. Son fanáticas. Que me dé sus saludos. Sí. Y te siguen a ti. A mí no me sigue nadie. A mí no me sigue nadie. A mí que no me sigue nadie. Nada de eso. Nada de eso. Entonces. Es que nada más no son los de aquí. Porque yo conozco a muchas mujeres que decían. Yo voy para aquí. Ten valor. Menciona el nombre. Tíralo para adelante. No. Yo no veo que yo no tengo que mencionar a nadie. Vivo en España una de ellas ahora. No. Yo no tengo que mencionar a nadie. Y valor yo tengo. Tú lo sabes. Ten valor. Mención a nadie. Yo conozco varias mujeres de cuando tú sabes. Yo estudiaba en la escuela y todo eso. Y decían. Ah. Yo voy cuando fulanita hace una tarea. Y se iban con él. Y se iban por ahí. Entonces. Y di que tú no hacía eso. Porque tú eras la más santa. Yo no te voy a decir que yo soy la más santa. Porque santa yo no soy. No. No te voy a decir que tú eres santa porque eres chiquita. Bueno. Pero tú no eres santa. Pero te digo una cosa. Ahí va. Los mejores perfumes vienen en los puertecitos chiquitos. Uy. Mira. Eso lo inventó un chiquito. Esa frase. Oíste. Para defenderse. Desviéntame. Yo nunca tenía un puertecito chiquito. Ni vaya chiquito. Pero tiene una chiquita. Pues bien mi gente. Seguimos. Es verdad. Tú sabes. Entonces. Sigue. Para que cierre. Ya. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar esto. Para que la gente. Porque tú no me has hecho ni una sola pregunta a mí. No. Porque que no hay que preguntarle. Tú te fuiste hablando. Un reguero de disparate. Que celular. Que. Un reguero de vaina. Lo dejamos para la otra parte. Que no venía el caso. Lo dejamos para la otra parte. Lo dejamos para la otra parte. Vamos a hacer una pregunta. Sabes. Te voy a hacer una pregunta. Mira más los ojos. Es más. Hazte de cuenta que los ojos míos. Mira la cámara. Que esos son míos. No. Dime. Tú me has pegado los cuernos. Dios te sabe. Mi gente lo dijo. Nunca en la vida. Por ese niño que te haya cortado. Nunca. Yo tengo informaciones. Sácala. Yo estoy muy segura. Tú sácate con muchas informaciones. Ahora. Güey, güey, güey. No. Cortamos, cortamos. No. Dilo sin llorar. Cortamos, cortamos. Ahora. Dilo sin llorar. En estos casi nueve años. Mírame. Mírame. En estos casi nueve años. Tú me has pegado los cuernos. Y deje el drama. Dilo. No. Yo te lo he dicho en persona. Ya. Yo te lo he dicho fuera de cámara. Yo te lo he dicho todo. Y tú lo sabes. Dilo que la gente lo quiere saber. Porque ya que tú me preguntaste. Que esta pregunta no venía el caso. Ni estaba en nada de esto. Porque ya. Ya que tú lo traiste. No, porque hay que meter la vaina. Tú sabes que deja a la gente con la duda. No. Responde. No, yo voy a dejar a la gente con la duda. Responde. Yo voy a dejar a la gente con la duda. Responde. Mírame. Mírame a mí. Óigame a mí. Óigame a mí. Si ustedes ven que yo subí el video. Y que él no aparece. Y que yo le dije que duró un par de días aquí sin aparecer. Ustedes saben. Avisen a Tolentino. Que inicie la búsqueda mía. Comenten ahí que le pareció la participación de ella. Que se dejó mostrar a la cámara ya. Se decidió. Ahorita. Ahorita está haciendo contenido más a menudo con nosotros. Nada. No bulto. Ya se decidió. Porque ella siempre ha sido parte de Otro Coro Podcast. Porque ella también era CEO. Pero nada. Vamos a darle para adelante. Que lo que me lo quita. Activa. ¿Cómo es? Listo. Listo. Ya lo que sabes, mi gente. Otro Coro Podcast. Síganla. No, no, no. Mentira. A ver, no me sigan. El editor soy yo. Y su Instagram lo tengo yo abierto. Síganla. Que la guasa está todita. Esto es Otro Coro Podcast.